No, todavía no ha mandado todavía mensaje. Estoy esperando que el chaval me mande el mensaje. Hola Pablo. A ver si sale por aquí por el chat. Sergio. Mira que le he dicho. Te voy a mandar un correo. No sé por qué no lo está mirando. No, pero Sergio es seguidor. Sergio está también todos los días ahí Facu. Lo raro es que no me haya contestado. Ahora contestará por aquí. O no me ha entendido cuando le he dicho que te había mandado un email. Venga. ¿Hacemos unas carreras o algo? Sí, sí. Actividades. De las normales de Roesterano, ¿no? Dile que vos quieras. Sí, esas son mejores. No es ni por barato ni por caro, Facu. La cosa es que no puedo. Si no, no... No tendría problemas. Sí, yo voy a invitar ahora a todos los que estáis jugando. Ahora, deportivo, punto, punto, donde el resto está. Confirmar. La voy a poner cerrada. Mis amigos, amigos jugando. Ya he mandado la invitación a todos. Incluido en Dota y Dani. Dani, Dani. Tiene que estar por aquí, me parece a mí, ¿no? Aquí está. Yo te mando la invitación. Diego. Diego, Diego, también me parece a mí que lo he invitado, ¿no? Dieguín, aquí está. ¿Será este, Dieguín? Bueno, yo voy a invitar a este. Y voy a invitar también a Daniel. Al Lowe Solitario. No sé si estáis jugando, pero bueno. Y el Facu. Nairu, ¿te has unido o no? ¿No te ha llegado la invitación, Nairu? Nairu. Sí, Pase. Ay, no se me escuchaba, ¿no? No. Perdón, perdón. ¿Te ha llegado la invitación o no? Sí. Ahí estoy uniéndome. Ok. ¿Y Pablo? No. Ah, tú eres crazy, ok. Ya te ha unido, ok. ¿Me ves en la lista o no? Sí, sí, está saliendo. Ok, la voy a poner ahora abierta, que entre quien quiera. Invitación automática. Y le damos este minutito. Ahí va a ver si me ha respondido el chaval este del correa. No, de momento no ha respondido. Ahí se me mandó un WhatsApp y no me estoy enterando. También puede pasar. ¿Pues conocido de ganar? Sí, él es activo aquí en el canal. Tampoco me ha mandado nada. Gracias, Diego, por compartir en My Lovers. Ya, pero Gracie no está, no sé. ¿Está Papu? Vamos a invitar Papu a jugar al chat. Invitar. ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está el jugador? Bueno, Diego, Diego, muchas gracias, tío. Buenas noches, Papu. Buenas noches. Hola. Buenas noches. 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 Vamos a ver cómo quedamos en la carrerita Ay, alguien se quedó ahí frenado en la mesa Wow, es crazy, 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 crazy Esa canción la cantaba Aerosmith, crazy Hay viento, hay viento, hay viento Ay, crazy No quiso que le agarre el viento, no sabía ¿Cuántos somos 5? Me caí, me caí, me caí por mirar Te vi volar, te vi volar Por mirón, eso me pasa por mirón Ay, Dios No te he visto conectada, crazy Dice que pasó conmigo, crazy No te he visto conectada, ni te he mandado invitación al chat Ni nada, porque, bueno, al chat Creo que te puedes unir, porque tú te fuiste antes Te puedes unir sin que yo te invite A Diego No hay viento, no hay viento Ah, ok Hola, Matías Hola, Pablo Hola, Pablo ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Que no hablaba Ah, qué vas a ocupar No hay viento ¿Pabluski, por qué no has ¿Pabluski, por qué no has participado en el sorteo? No ¿Y tú qué eres? ¿Loco? Bueno Bien Bien, aquí echando las partidas, Matías No, no se hagas de mandarte el correo A punto Aquí estoy esperando a lo mando el correo Dime No Aunque No, nada Nada, nada Yo soy legal Incluso Eso ¿Ha habido participantes, no? Había gente que quería participar Como ayer Por ejemplo Que me ha mandado Me ha mandado un WhatsApp Pero Lo siento mucho por Jerko Pero no Las normas Las normas Las normas del sorteo Son las normas del sorteo Y tiene que estar ahí en el directo En WhatsApp ¿Cómo me llamo en WhatsApp? ¿Cómo que cómo me llamo en WhatsApp? En WhatsApp José ¡Halo! ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver Hoy me decís más inscrito el muchacho este Que me tiene preocupado ¿Cómo que te encontré el disco? ¿Me estás sabiendo? No, no sé Ay, ¿cómo así? Yo lo cuido como oro Y vos lo tenés por ahí tirado Dios No sé Pues me llamo José ¿Cómo me llamo? José Digo yo Si, para que recién terminamos la carrera No, como te salgo ya tiene en tu En mi WhatsApp No es que no tenés el disco puesto ¿Qué onda? Me estás mintiendo ¿Vos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dijiste No me invitas Y si me decís que no tenés juego Venga, la vamos a jugar Después de esta crash Vamos a ver si Hoy que vemos más gente La podemos jugar Pablo, Pablo Mandame la soli A chica mala ¿Y si me borraste? ¿Cómo? Yo la tengo en Play 4 ahora ¿La pasé hoy? ¿Cómo que no? Sí, nada más que empiezo De nivel 0 Claro Aquí está la bloqueada La tocada Aquí está la tocada Que diga la bloqueada La bloqueada Jugador bloqueado Mira vos No me vete todo, ¿sabes? ¿13 bloqueados tiene? Ay, qué malo ¿Vos José tenía alguno bloqueado? Que yo sepa Que recuerde Yo tampoco ¿1? ¿Cómo fue eso, Pablo? ¿Veis si no estamos jugando listas? Esto no es listas Esto es carreritas normales Venga, después jugaremos una listita ¿Qué? 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 Sí, claro No, ahora estoy haciendo otro directo No, pero el directo del sorteo terminó No me querrá aquí tener ¿Y eso es el directo? Oye, mira ¿Y eso es el directo? 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 No te va a salir cada vez que yo haga un directo Te saldrá el primer directo que haga No, está bien Sí, eh Hombre El que quiera participar en el directo No se tiene por qué quedarse en el directo Todo el tiempo, ¿no? Yo entiendo Que estáis viendo cómo pasa el tiempo Pues no Pues ponte a hacer algo Y después pues te conectas la última hora O no te conectes Ya te llegará mi mensaje de ¿Has ganado o no has ganado? Bueno, no has ganado, no Has ganado A los no ganadores no les suelo mandar mensajes La verdad ¿Por qué? ¿Para qué? Neiru, desde que te cogiste la moto igual que la mía Y la preparaste Me lo pones difícil, eh Sí, no te creo Eso dice siempre Después Yo me he ido de un cumpleaños con él Está en el cumpleaños de la hija de un amigo Y me Ah, me salte el punto Qué guacho Me empujan Porque iba con su entrada hasta que me empujaron Pero agresivamente de la carrera Me parece que fue alguien conocido Yo no soy, eh No, no Ay, qué mal Estoy desconcentrado Estoy desconcentrado ¿Qué? ¿Qué? Nadie, José Nada Oh, no te escuché nada Que papi está jugando malamente ¿Por qué voy concentrada? Gracie, venga, anímate, anímate y juega Noquilla, que estamos aquí esperando, te venga ¿Quién? No, no me desconcentres Que voy bien Bien mal, digo Pues no te iba a quedar hasta la 1 Pues anda que empiezas bien Qué mentiroso que sos, Pablo Sí Es más, yo estoy jugando PC3 Ay, sí, sí, sí Viste Y vos no estás ahí Ahí fui a visitar Ahí fui a visitar Venga Gracie Que descanse Y sí ¿Para qué no sientan que los abandoné? Y yo no soy como alguna A ver, ahora te invito Invitar al jugador ¿Para qué no sientan que los abandoné? Semana de... Semana de... Uy, iba a meter la cárcel Después hablamos, Gracie Después hablamos ¿Ok? A ver te dice yo ¿Dónde te hablamos ahora? Ahí sí Ahí te invité No creo No creo que le haya invitado Venga besillo Hasta luego Y reina naranja Que no quiere jugar ¿Una qué? Con el reina naranja ¿Casera? ¿O esos que vienen en paquetitos? ¿Conmigo, Juan Manuel? No sé porque yo estoy en PS4 Ajá, ok Para jugar y eso no, yo no tengo juegos en PC Lo siento Solo tengo un portátil, un alastro Que la uso solamente para estos, para los directos Mentira, una vez hice un vídeo Edité un vídeo jugando a los gusanos ¿Al gusanos, cómo? ¿Al gusanos? ¿Al gusano? Ah, pero era de PC Ese gusano me gustó, José Ese es el gusano que yo te dije que me gustó, ¿no? ¿El qué? ¿Ese era el juego del gusano que me gustó? Sí, sí Cris ¿Qué? Ah Lo siento por no haber ganado tú el... No sé No sé O por ti y por todos los que habéis participado no habéis ganado, ¿no? Pero bueno Uy, perdón Me he hecho por todo No puedo ¿Cómo que no te he invitado a la carrera, loco? Yo te invité Es que tú estás offline, Pablo Sí Yo te estuve buscando antes y no te encontré Fíjate, Pablo Siempre te escondes Ay, no sé Te ando buscando por las sesiones Se pelean por ti y por jugar contigo Y dicen, no, mejor me escondo Uy ¿Dónde estará Pabluski? Ah Es verdad Oye, ya hace tiempo que no hablo con Lizzie y Chucky, ¿eh? Ah Que se ponen por eso No entiendo para qué me tratan de votar si no puedes Soy de España pero vivamos en Boston ¿Qué? Nice Ay, ¿por qué la vota se fue? Me he chocado por hacerle aquí el comentario ¿Es de España o de España? Sí Pues no tengo ni idea Amigos Sí, soy de España De Sevilla Pero vivo en Boston Que en Estados Unidos ¿Bastones de Estados Unidos, cierto o no? Sí Cierto Ciertito Oye, ¿quién es Nancy? ¿Quién es? ¿Nairu? Nairu, sí ¿Pero ahora está gallerita o está hablando? Depende de la cuerda que le da sin hablar o no habla Nairu es como los muñecos, si le hablan y eso te contesta ¿Pero ahora no está hablando? Ah Esa es la voz de mujer que se escuchaba en el directo Sí, esa es La de Nairu, sí, José ¿Cuánti? A ver, ¿por qué se fue? No sé No sé, a mí me trató de empujar Yo te pegué por la cola Se fue Y ahora se muestra Ay, te muestra Es el Papu Papu Final, sí, me sigue Bueno, después de esta jugada, un correo, un atropello Corro, te mato Ay, la Nairu me está así No, está también La No, me va a ganar ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Qué? ¿Lo que se siente vivir aquí? Pues nada, yo estoy deseando de volver A España, pero bueno Ay, ¿qué le pasó? ¿Tú querés de España, Juan Manuel? José Please Venga, voy con mami Ya gané Es fome Hoy conocí a un mexicano Que me dijo que era de la ciudad De la ciudad Una de las ciudades más grandes de México Que también es De las más peligro ¿Cómo? No, que también era de las más peligrosas No, Guajara o algo de eso 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 Guajara o Gabara No sé, o Gabara No recuerdo que el nombre me dijo ¿Qué pasó? Puede ser que sea Guajara Guajara o algo de eso Guajara o algo de eso ¿Qué pasó? Dale la gana Hola Isa Acá estoy Mi Juan Manuel es de México Mira, aquí Más mexicano Hola Nairo está dormida Y se dice que vive en Guajara Bueno, mira aquí en Guajara ¿Qué hacemos? ¿Un correo te atropello? Nunca lo jugué Nunca lo jugué Ahí en Guajara Jujete y arriba Jugamos un correo te atropelló Tengo yo uno Que iba a jugar De Dani Rep Corre tu atropello ¿Y qué pasa? Lo es fácil o difícil No sé, no lo he probado nunca Yo tampoco No sé, no lo he probado nunca Ay, vos sos Godoke con patas ¿En serio? ¿En serio? La Nancy me dismenció Rona andai Creo que es esta Decidiste Pablo No, no, no No, no Es cierto, es cierto Creo que es Ok No ¿Dime? ¿Debo morir a tu gato? No, no ¿Veis morir a tu gato? No, no guarda todo el amor de estudiar o manuel yo porque no tengo la cámara pero de todas formas en la página de facebook no puedes ver ahí la cara si quiere por decir la torre y ya le mando a la invitación porque a corredores contra centón pero porque mandan y me debo tantas cosas es un camino es que justamente también las vacaciones dice hay por fin descanso de daniel estoy aquí en otro grupo como unidad tu grupo y ah por qué se fue este y ahora se va paulo que que pasó por qué se fue no sé no encima de la nazi me tiene silenciado hasta que vos olvidó si a ver se va a su invitación no acepté y turco mágica no te vuelvo a invitar ya te mando de nuevo la invitación porque invitas a la gracie si estás jugando no está jugando yo le doy a todos mis amigos y todos los amigos aquí está jugando está conectado pero no está jugando igual está viendo en el flío no así está tan genial mira está en este área que anda yo no voy a cantar la conste que siempre pongo esa música de fondo no 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 me llegó jose me llegó una de mis amigos de la lista Nairu Nairu que ya ya te la mando de nuevo tampoco mucho únete únete a nosotros a los amigos ya sí dani tenemos un grupo por eso te he dicho antes que como veo a tu grupo parte no me deja mira jose me muestro un momento intentalo ahora intentalo ahora es que la tenía cerrada accesibilidad cerrada de los euros ahí 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 dale únete ahora ahí está uniéndote ahora sí ahí por fin pero es que esté menos luz ¿sabe? ¿sabe? me mando de salud no le estoy hablando a mi hija ah, bueno, saludad ah, ya me contesto, por fin espero que me guste mira, el ganador me ha contestado aquí algo así, estoy aquí hablando con él creo que lo que quería era la suscripción de tres meses al equipo no, el sorteo era para PC Plus, pero en su caso que tiene equipo pues para que quiera una PC Plus no, a mi me da igual PC Plus que hay equipo pues ponen acá porque así no mancha, porque no mancha nada mancha la madera hoy tenemos que correr siii ¿qué? ay, casi me caigo yo prefiero antes que me sugiera una amiga pero bueno yo de pisa, ahí va todo, pórrule ¿qué? Rarito ¿Y a quién se mató ya? Ay, córrele ¿Y quién viene atrás? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué guayito? Ah, la del... No, perdón, mi Dios Córrele Córrele, córrele, córrele Ay, 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 córrele Ay, qué hago, no se ha tarado Ay, ya nos mataron a todos Ay, no manches, no manches, no manches Córrele, córrele, córrele Ay, guato ¿Qué? ¿Yo por qué? Ay, me caí, me caí, me caí Ay, pero es que no sabía cómo subir ese cajón Ya Ay, ya perdí Ok, chicos Yo Estaré aquí con vosotros, ¿vale? Pero no voy a jugar de momento Porque estoy aquí hablando con el ganador Y le voy a mandar el tema de... De eso Igual, creo, José que... ¿Cómo no me agotaron? ¿Quién? Ah, yo ¿Cómo me tiran para acá? Ay, en serio Vamos a tener que hacer un ole A ver qué viene aquí ¡Ole! No, ese es un papabueño ¿Cuál es este? No, ese es un papabueño Este me queda bien, ¿cierto? Te voy Bueno ¿Qué? Ay, que se mante No, yo no entiendo lo que me quiere decir Ah, pues están los dos ahí ¡Órale! ¡Anaudado! Así que me odia Pablo, ¿estás jugando vos? Ya estás muerto ¡Órale! ¡Ah, ahora la culpa es mía! ¡Toma, muérete! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡Órale! ¡Le queda uno! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya bájate! ¡Bájate, puto! Con este cuerpo ¡Paso! ¡Oh! ¡Nomás! No, no sé qué estás hablando Pablo ¡Yijú! ¡Oh, me mato! Perdóname, garismo Los que estamos viendo el directo Pero estoy comprando el tema Este Equipos, consolas, comunidades, accesorios Equipos en Windows Mis Xbox Creo que perdimos Consolas o accesorios Ah Bueno Perdimos Ok ¿Por qué lo vas a invitar? ¡Chica sin niebla! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Oh, ni eso! Voy a estar aquí Voy a estar aquí Pero no voy a jugar De hecho me voy a quitar los cascos ¿Qué pasa? Le doy la pared Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Pablo. 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 ay no te escuchaba 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 Sí, yo casi que voy a terminar ya Sí, yo casi que voy a terminar ya Sí, yo casi que voy a terminar Sí, yo casi que voy a terminar ya 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 Sí, yo también 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 Sí, yo también